Hola amigos que tal, hoy les traigo un nuevo video Perdón por el ruido, es que tengo unos primos allá afuera Hoy les traigo las noticias de nuestro fútbol El partido de viernes de Morelia contra Santos fue un 1 a 1 El partido entre Tijuana y Monterrey fue una goleada 3 a 0 Lobos es líder y también le ganó a Pachuca 3 a 2 Tigres empató a Querétaro 1 a 1 León y Cruz Azul empataron 2 a 2 Mis Águilas le ganaron a los Pumas 2 a 1 Chivas empató a Necaxa 2 a 2 Toluca le ganó a Atlas, Toluca remontó a Atlas 3 a 2 Y Veracruz que los dos pueden descender Veracruz Yo digo que Puebla es el que va a descender Veracruz le ganó a Puebla 2 a 0 Raúl Jiménez fue campeón en Portugal Y Jonathan Santos debutó con su hermano Gilda Santos en el LA Galaxy de la MLS Hasta luego amigos, saludos